Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí después de ganarle a Pinch y a Gawain Y vamos a ver que más pasa, porque estamos directo a la Pinch pelea Ok, estamos... ¿A dónde? A Lichu, bueno, agarramos por acá, tenemos que ir acá y a la izquierda Ok, aquí otro enemigo, otro jefe ¡Oh! ¡No me jodas! Ya mamamos, 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 verga, güey Archer está aquí Redmante Hero Nameless, Archer ¿Dónde estás, perro? ¿Quieres pelear? Elizabeth está peleando también aquí ¡Oh, perro viejo, no tengo vida! ¡Ocupo vida, ocupo vida, ocupo vida! ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? ¡Ocupo vida! Espérate, tiempo, tiempo Ok, uno, dos... Estoy viendo dónde están los pedacitos del Noble Phantom Parece que hay dos nomás, o sea, va a haber pelea de jefe Tenemos que conseguirlos antes de esa pelea de jefe ¡No mueves! ¡Archer está aquí! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No, no, no, no! Verga, ya no tengo vidas Fuck, 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 fuck Vamos por los Noble Phantoms Anótate, si están los tres aquí Puedo usarlo cuando quiera Me puedo transformar también, ya Oh, comida Sí, podemos pelear ¡Vuelta aquí, Archer! Te voy a dar la potencia de tu vida Toma Sí, 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 sí Ahora este, ahora este ¡Fallé! Bueno, igual le voy a todos, ¿no? Toma, toma ¿Todavía no? No te estés cubriendo ¡No mueves! Toma, 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 toma ¡Va a la verga, perro! ¡Va a la verga, perro! ¡Le estoy metiendo a la putiza Archer! ¡Esto es un milagro! Ok, ok, ok Perdón, no estoy hablando mucho Se supone que... ¡Oh, mamó! Ok, yo también me transformaré ¡Sí! ¡Transformate! ¡Transformate! ¡Sí! Ok, vamos a ver qué tal A ver qué tal su transformación Ahora es azulita La de nero era más roja Y tengo otro kimono Diferente y ya ¡Bankai! ¡Sí, es el Bankai! ¡Y un gorrito! ¡A huevo! ¡No podía faltar el gorrito! ¡Pero tiempo, tiempo! ¿Dónde está la madre de vida? ¡Oh, quítese! Aquí está la madre de vida ¡No mames, wey! Mi rango de ataque Está cabroncísimo Te crees muy chido ¡Casi! ¡No te estés cubriendo, marica! ¡Ecuperé mi vida! ¡No es como pepá, mamá! ¡Sí, adiós! ¡Archers! Voy a putear a todos Con lo que me queda De esto Ha, ha fallado Dice Se me acabó mi magia Pero igual Voy a putear a todos ustedes Tengo que vencer A... ¿A quién? Dos agresores me faltan ¿Dónde estarán? Aquí hay uno ¿Dónde, dónde está? Pinche flechita No la veo Aquí está, ok No te muevas El grandote Mata al grandote Toma, fuego ¿Ya lo maté? No, todavía no ¿Dónde está? ¿Cuánta vida tiene, wey? Está cabrón, eh Ah, ya aparecieron los dos, eh Toma Aquí no está ¿Dónde quedó? ¡Ahí hay vida! Déjame la agarro, perro Sí, la agarro Ah, ¿sabes qué? No voy a apurar con esto Toma ¿Qué poder es ese realmente? No sé Una huella de energía Sí Ganamos Ganamos Ahora sí Vayanse a la verga A todos ustedes Pendejas Dame esto No, esto no Esto sí De hecho sí Dame el grande Y, ok Vamos ahora con Contra Vamos por los Noble Phantoms El primero está aquí arriba Cuás, cuás, cuás Ok, aquí no hay enemigos Realmente Pero quiero usar mi Noble Phantoms Está por aquí arriba Toma, perro Toma El agresor es el que quiero putear Creo que tenemos que ayudar A mis aliados y los idiotas Pero aguanta Aquí está un Noble Phantoms O sea, aquí está en una parte Lo tengo Si lo tenemos Tenemos un pedacito Si aparece un Noble Phantoms Podemos pelear contra él ¿Dónde está? Ah, la verga Muerte, perro Me está apuntándose Otra parte Pero aquí está un agresor Quiero matar a este Ya lo voy a matar Aguanta Creo que es el último No, no es el último No me agarro esto Aquí está el último Y ya casi lo mato También Muerte, muerte Torrum Es mío Muérense ya Torros Perfectos Perfectos Ah, han visto Mi tornado Lo sacó volando todos Ok, el siguiente Pedazo de Noble Phantoms Sería más rápido Dame este Hawk Dog Es un pan ya Kisoba Pero yo les digo Hawk Dogs Ok Por aquí está más rápido Güey, Nero Era más rápido Tú lo estás rodando Muy muy lento Amiguita Aguanta, aguanta Déjame Voy para acá Quiero ir para acá Oh, puta madre Qué verga Con permiso Voy pasando Con permiso Con permiso Ok, por aquí Arribita Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ya casi Aquí 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 Por aquí Debo estar Perdón Y ahorita he peleado Perdón Quiero agarrar los fragmentos De Noble Phantom Debo estar aquí Güey Aquí ya está Ah, ya lo voy Está enfrentito De mi idiota Listo Tenemos dos El último Ahorita vamos Para el último Ok, aquí Tengo que matar aquí Ah, primero Este idiota Muerte, idiota Muerte, muerte Muerte ¿Qué nivel soy? Ya soy nivel dos A huevo Ya que sigo Ah, nivel tres A huevo Ya puedo dar mejores Putazos ¿Dónde están los otros dos? Aquí hay uno Ah, perro Te quedas muy listo Y ya casi incompleto Para mi Bankai Se supone que El Noble Phantom De Tamamo No daña O sea No daña Físicamente En el Fate Extra En este juego Ni puta idea Tal vez sí Haga daño O me suba los stats De golpe No sé O le das Un pinche rayo Mágico gigante Muerte Ya, idiota ¿Ya se murió? Sí, gracias Ahí queda uno ¿Dónde está? Aquí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerte, muerte Oh, verga Deja de moverte Muchi pendejo Muerte ¡Qué verga! ¿Cómo que peligro? ¿Peligro de quién? Voy ganando Oh, verga Aguanta Ya casi completo Este cuartito también ¿Y es qué? No, aguanta ¿Cuál disastre? Ya maté a dos comandantes Y conseguí cuartos Ya vencí a estos putos No me jodas Que queda uno No mames ¿Dónde? Aquí no queda nadie Güey No mames ¿Dónde? Verga Está el otro idiota Te voy a matar Con pinches aguardo Ya apareció el maricón Y está por aquí atrás Aguera ¿Dónde está el güey Que salió? Tú, pendeja Muerte ya Todos los güeyes aquí Me la pelan Jejeje ¿Ya se murió el idiota? Sí Ya, la verga El cuarto es mío Váyase la chingada Boom, boom, boom Gracias Ok, vamos Por acá No, por acá atrás Por acá, por acá ¿Por qué? Un, dos, tres Corre, rueda Digo, rueda Rueda Sanic Por aquí Ok Ok, aquí hay varios enemigos Que se tienen que putear Pero aquí no están los jefes Aquí hay uno Oda Con las garras Finchis Inuyashas Muerte por la muerte Ah, estas pendejadas No Voy a usar esto Muerte Que ya me puedo transformar Pero creo que también Lo voy a guardar Para otro caso Algún caso especial Tengo otro desacuerdo Puedo usarlo cuando quiera Completito Oh, estos putos se escapaban Oh, rayos Le vi dar y golpear Pero igual le doy muerte Igual para sacarlos todos a la verga Genkidama Ah, sigue vivo Pero este güey se murió La verga Dame tu pinche ¿Dónde estás? ¿Dónde vas, marita? Rueda, rueda, rueda Pero más abajo Oh, la verga Estoy metiendo una putiza Baja, baja, baja Baja Verga, salí volando Sí Advancing Ya tenemos más control ¿Dónde está el otro agresor Que me faltaba? Aquí está Es el último Es el último Te levantas Me haces un puto favor Fuego, perro No corras, marica No corras Obvio de nivel Ah, huevo ¿Dónde estás? ¿Dónde, verga, estás, amiguito? ¿Sabes qué? A la verga Todos se van a morir ya Ah, no ¿Sigue vivo? ¿Sigues vivo, marica? Sí, ya A verga Ok ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a regalar? Esto ¿Y qué más? ¿Esto? Esto, gracias Ok, el siguiente nuevo Phantom Está por acá Esto me da vida Pero no lo ocupo Lo ocupo ir Espérate, espérate Estoy perdido Por acá Por aquí hay alguien Llorando O what the fuck ¿Qué pedo? ¿Este cuerpo ya lo tenía, no? Toma, perro Gentei, gentei Gentei es el Pokémon Ah, bueno O sea, tiene No, no puedo pasar por aquí Está bloqueado Tengo que ir por arriba Por arriba Por acá arriba Ah, no ¿Puedo pasar? A ver qué idiota estoy Old Phantom Ven a mí Espérate, aquí está Sí Ya tenemos los tres Pero, ok Vamos a ir Al sector Que está marcando Donde están peleando Nuestros aliados Por acá Pero más por acá Por aquí Gracias, gracias Con permiso Aquí, aquí, aquí Toma, putos ¿Dónde está el agresor, güey? Aquí están los dos Idiotas Toma 1, 2, 3 Ahí te va todo el peso del mundo Listo, ganamos Wow, qué rápido Ok, conseguimos esto No, todavía no No, sí, ya, ya Ahora Ok, también acá También acá ¿Dónde están los Rains? Por Por acá Por, 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 por Quítense la verga Aquí hay uno Toma Ok, ok Aquí hay un aliado, güey Karna Eres tú Ah, no, es Alguien normal Un agresor También tengo un agresor De mi equipo Volteate, volteate Ok Adiós Perro Dame tu Ah, aquí está La otra, güey Ah, te crees muy listo, eh A mí no me pegues, eh A mí no me pegues, perro Se acabó, se acabó, se acabó Sí Tenemos este cuarto también Ya váyanse, váyanse Chú, 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 adiós Cuartos míos, perros Nos queda noche, güey Oye, aquí está la llavecita ¿Qué tal si vamos, entonces? Por acá Ok, hay que Las planes Simón, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay una Pero la plane está allá Ven aquí, pinche plane De cagada Toma Vamos a dar Rápidos Rápidos Y nuestro ataque principal Toma, perro Sigue viva Sigue viva Pero ya, ya la tenemos Ya la tenemos Salta, salta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, gracias Ya, ya muerte Baja Toma Avancing Ok, ya ven que vencer a los agresores Para tener el control del cuarto Me llevo esto, gracias Me voy a gastar esto otra vez, güey Uno, dos, tres, cuatro Se completa el Regit Matrix O sea Hay que seguir puteándolos a todos Ok, ¿dónde está? ¿El que falta? Gracias, gracias No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Oye, ya lo vi Aquí está enfrente Mi tomio Toma, perro Toma Ayer les quito Muchísimas más vida Al inicio del nivel Que era nivel uno No les quitaba casi nada Y el cuarto es nuestro Ok, ahora tenemos Que ir hacia Tenemos que conseguir Otros cinco Que verga Otra vez el cuarto de abajo No lo tenemos Y nos da tres Vamos al de abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, eso no debía agarrarlo Corre, 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 corre Aquí, hasta acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiguito? Ya lo vi Ya lo vi Aquí está enfrente Levántate, levántate Te voy a entrar No me voy a putear Uno menos Estadios Level up Falta ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Es ese? No, no es ese Tengo que seguir puteando Hasta que aparezca Todavía no sale Aparece Ya apareció Por aquí, por aquí Aquí están los dos La verga Tomen Todavía no termino Ojalá Este es un buen juego Ah, ya extrañaba jugar esto A mí, neta Aunque es muy repetitivo Pero extrañaba jugar esto Y tenemos el cuartito Me lleva esto Gracias Ahora vamos con Aquí a la derecha Todavía no he completado Esta madre Pues cuánto falta Por aquí, por aquí Gracias Aquí hay un plate A ver Dale, putazo Rápido Quiero pelear con Tramero Si es que peleamos con Tramero Aunque sería muy pronto Para pelear con Tramero Digo, es la primera misión Toma, toma, toma No, no No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas No te vas, deja Cayó, cayó, cayó Dale putazos Pero dale, dale Se te va No, ahí ya la tienes Sí Ahora ¿Dónde están los Agressors? Sí, todavía falta Vencer a dos Toma, perro Ay, ay, ay Agarrados de fuego Ya aparecieron los Malditos Tomen Aparecieron de enfrentito mío Y los empecé a quemar Huevo Ok, ya voy a vencer a uno Ya vencí a uno Falta el otro Toma No se murió con eso ¿Dónde está el otro? ¿Qué pedo? Falta uno ¿Dónde estás, güey? Ok Me estoy tardando demasiado Pero quiero terminar esto Ya Ya estoy muy upí Aguanta Quiero vencer a estos putos Ya apareció el maricón ¿Dónde estás, marito? Volte a ti de cámara Por acá, por acá, por acá Sí Ya, huevo Ahora vamos ¿Qué tal? Aquí arribita Y luego aquí a la derecha Si venzo a este puto Ya debería de ganar Según yo ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la puta planta? Muy lista, ¿no? Pues mamaron Dale, dale, tú dale Ok, aquí, aquí Muchos enemigos ¿Sí? Fuck it Ok Vencí a uno Apareció otro agresor Pero Pinch planta, ¿dónde estás? Planta plena No te vas a escapar Toma, toma, toma Toma, toma Sí Al fin Tengo que vencer a estos putos Toma, mi perros ¿Dónde están? Aquí hay uno Adiós, murió Siguiente Aquí hay otro Muerto Pero me falta Este No, nos faltan cuatro Lo logramos Sí ¿A dónde vamos, güey? No, abajo Abajo, güey Vas acá abajo Me dice que vaya acá ¿Para qué? A ver, ¿a quién tengo que matar? Ok Ya salió el pinche enemigo Al fin Completamos esto La tomamos aquí Vamos a jugar contra un jefe, ¿no? Sí Vamos a jugar contra vos Asashim Sí No, no, no Creo que no era enero Pero ¿dónde está el puto? ¿Aquí está aquí? ¿Estás aquí, amiguito? Sí, lo estoy escuchando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi No, no lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Está aquí? Espérate, creo que ya sé dónde está ¿Ya dijiste esto? Ah, apenas apareció Asashim Li Shunwen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Acá abajo Ha llegado Después de subir 5 niveles Ah, viene de frente Ah Empezamos bien Toma, toma, toma Toma, toma Te estás cubriendo, ¿eh? Te estás cubriendo Esta sí es una pelea de verdad Oh, verga Ok, me está metiendo en la putiza Plan H Me bloqueó el desaguerdo Me bloqueó Tengo que activarla de alguna forma Pegándola a quien sea Ok A ver si te cubres de esta Genkidama, boom ¿Le dolió? ¿Creen que le haya dolido? Casi Espérate, déjame con estas madres Sigo puteando Fuego Todos muérense Deja de cubrirte, maldito Ahora es todo mi fuego Pero ahora sí lo tengo Ahora viento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja de cubrirte Todos vayan, salverga No estén molestando Viento, ahora No, digo, es fuego Es fuego Puedo usar el desaguerdo otra vez Pero está bloqueando el puto Toma Te di directamente a ti, idiota Sí, a huevo Esta vez sí Le di de frente Todavía falta este Aumenta esto, perro Ya le queda la mitad Queda la mitad Toma, toma, toma Toma, toma Ok, pasemos A la transformación Más que nada Quiero usar para despejar Alrededor Y Gorrito Sí, a huevo Bueno, lo voy a matar No Verga, eso también Se está cubriendo el maldito Aguanta, no lo quiero matar No lo quiero matar con esto No lo quiero matar con el nuevo phantom Aguantala La canción de phantom Es como que va a ocurre Se me acabó No más que No, no Como activaba el nuevo phantom Otra vez la misma estupidez Tutorial Como el nuevo circuit Tenemos que lo tengas con R2 Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Activate! ¡Activate! Mi disco de duelo Se volvió un Oh, ahora sí tiene la forma También es la misma música Que le ponían a Tamamo Cuando activabas el nuevo phantom En el fade extra Ahí te va Mi pinche magia A la verga, güey Enkidama Pinche final Adiós, perro Se te acabó la suerte, ¿no? Lo hemos logrado Objetivo completado Ahora, ¿qué hago? Stage clear Aguero ¿Hemos terminado? ¿Puedo dar dos saltos? Nuestro disco de duelo Lo hemos ganado Jejeje Qué divertido ¿Cuánto sacamos? XX Baby Baby Que verga Ah, no está mal Para la primera misión Next Sí Blablabla Life Point Nuevos combos A juego Skills Ok, ok Sí, sí, sí Ok, ok No sé qué es eso A ver, cumplimos su misión Falló Fallé Y ella, sí Misión, ok Brrr Bon Ok, perfecto Pinche química es inútil Pero, bueno, gente Aquí vamos a dejar el video Si les gustó Denle like Comenten qué les pareció Y Denle like Suscríbanse Aquí lo dejamos Nos vemos Chau